Hola, hola, buenos días, así comenzamos. Buenos días, buenos días mi raza, por aquí andamos una vez más. ¿Cuánto tiempo da sin hablar en tu canal? Pero miren, aquí vamos comenzando este día con unos ricos y deliciosos vegos, ya saben ustedes. Hoy es sabadito y por este lado pues así comenzamos el día, chicas. Mateo, Mateo, diles hola. Ay, mi corazón ya está desayunándole. Y por nosotros nos vamos a comer un rico y delicioso vego. Miren nada más cómo lo preparó Chava, miren, para que lo vean bien, porque me dejaron en los comentarios que qué era lo que le poníamos y miren, aguacate, queso, tocino y huevito y este sazonador que está delicioso. El cafecito que no puede faltar por acá. Y Chava acá está preparándose para tomar una deliciosa foto. No, no. Miren, ahora le presté el Santa Claus a Chava porque quería un café, un cafezote. Así que bueno, chicas, sí, provechito. Aprovecho. 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 Disculpen, mira el chile, no puede faltar. ¿Estás mirando papi? Anda limpiando la casa, mira, las cobijas. Bueno, la cobija de la perra. ¡La luna! ¡A mí la princesa! ¡La princesa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dile Prín! ¡Prín! ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está la luna? ¡Prín! ¡Aquí está la luna! ¡Andan espantadas! ¡Luna! ¡Chicas, aquí estoy descansando! Me puse a lavar los trastes después de que comimos y pues ya me puse aquí a descansar. Un ratito me puse a limpiar también, a recoger mi casita, pero como siempre, ¿verdad? Este, la limpieza, la limpieza siempre, chicas. Pero no me siento bien, chicas, ando así como con un dolor de estómago, como que... ¡Ay, no! No sé qué tengo. Como que lo siento aquí en la boca del estómago. Este... Me duele como la cadera también. Chava anda allá afuera, anda limpiando la palma que tenemos aquí junto a la piscina. Anda limpiándola, anda dejando muy bonita, por cierto, ya que alcanzó a ver. Pero, pues sí, yo estoy aquí un poco acostada, como les digo, no me siento muy bien. Después de que nos comimos el vego, me puse como, les comento, a lavar los trastes, a limpiar... Y después me vino ese dolor, ya. ¡Ay, no! Me duele mucho mi estómago. Tengo como náuseas. Pero, pues sí, ya ahorita Chava va a poner un espejo después de que termine allá. Va a poner un espejo que nos mandó Amazon, chicas. Porque el espejo de... el Vanity de Damaris salió mal. Y se tardó un poquito en que nos mandaran un reemplaz para el espejo de... Bueno, para el Vanity de Damaris. Lo que pasa es que salió como craqueado ese espejo. Y al momento de que tú te sientas a maquillarte, el espejo se ve así, pues mal. Tú te miras deforme, entonces no está bien el espejo. Entonces, pues sí, lo va a estar poniendo Chava ahorita. Porque ya hace unos días me llegó el reemplaz, que es el espejo. Y vamos a ver cómo es que se va a estar viendo la diferencia. Este, también me... me reembolsaron 30 dólares. Entonces, pues sí, eso es lo que va a estar haciendo Chava. Y... este... y pues al rodito a ver qué sale, chicas. No hay planes para nada. Por eso ni siquiera he agarrado el teléfono para grabarles un poquito. Porque no hay planes para nada, de nada. Así que bueno. Ahorita espero que se me pase un poquito mi dolor de estómago. Y ya luego que salga, pues yo les grabo. Este, chicas, por acá ya me vine a dar una peinadita. Ya me levanté del sofá porque... Es como les digo. A ver si se me quita ese dolor de estómago. Espero que me vean bien. Porque se mira como así medio oscuro. Y bueno, pues vamos para allá, para afuera. A ver, Chava. ¿Cómo es que va? Vamos, chicas. Este, chicas, no hay disculpen. Bien, salió para acá y pegó así como que la contraluz y se miraba bien blanco. Pero les decía que ya Chava se puso a limpiar por este lado. Miren, la paloma quedó súper bonita, bien cortadita. Bueno, le quitó las hojas, pues de la parte de abajo la estuvo limpiando. Y unas que estaban así unas ramas ya como cayéndose también. Quitó todas las hojas que estaban de este arbolito para acá. Bueno, no hojas ramas, pues. A ver si me apoda este de la flor de ave de paraíso. Y pues por acá él anda limpiando, por acá él anda limpiando, sopló. Ya le hacía falta una buena limpia, la casita de este lado. Princess, para atrás, ole. Sí, porque se van para afuera. Salte. Más allá de esto corrieron. Salte para allá. Ya viene con su machete. La boca para allá. Les digo que ando grabando diferente. en, hermoso de sol. Ya viene con tu corrieron. Vamos a pasar por aquí el siguiente. Voy a cerrar un solo fronteriz. Y después se va a enseñar un solo fronteriz. Después de eso le promete. No quiero que siempre lo quede. Un poco de fronteriz. Cuando la hora tiene el siguiente. Paso que es la verificación. No quiero que siempre. Un poco de flor. Y después de esto va a hacer un segundo. Qué interesante. por fin la vas a dejar bonita ya se lo va a agradecer ay me voy para el sol está haciendo mucho frío me vengo para acá para el sol está haciendo mucho frío pero ahí está miren la sigue limpiando después de cuatro años chicas que estamos en esta casa de que la compramos miren, ahí la está limpiando hasta que se le hizo lo que pasa es que ella va a estar chiquita y ahorita ya está más maciza entonces pues sí, por eso la está limpiando para dejarla bien bonita y ya le quito algunas ramas de ahí Spray este sí les decía nos venimos a comer como les decía hace rato no había planes de nada pero a la madre se le antojó una hamburguesa y nos venimos a comernos una hamburguesa ya Chava la ordenó y pues ahorita vamos a comer rico y delicioso maldito se durmió pues por acá andamos chicas en este sabadito rico familia mi suena ya no está se fue se fue a visitar a mi cuñado por unos días y pues va a estar allá también visitándolo unos unos días o creo que es el fin de semana nada más y pues sí este pues aquí vamos a andar hay mucha gente se me quedan piensa yo ahorita lo pego gracias princesa ¿quién es chile? sí otra me encantan eso no me gustó ¿tú más quieres una de chile? sí una de chile más la hamburguesa llegó por quien lloraban llegó por quien lloraban miren nada más ¿te vas a meter en la calca? sin memorizar de vez en cuando no hace daño porque no venimos de diario miren la mía y la de chava la de damari ¿me vas a meter? ¿te vas a meter? ay yo no pongo a gusto con la chamada quítatela dámela quítela la pongo de este lado así que bueno chicas provecho estas copas así solo no me gustan pero con esto sí me encantan provechito ok con la novedad de que le compramos un collar a la luna para entrenarla si necesita y ahorita nada más chava le está dando vibración para que ya se tranquilice ajá se tranquilice y se imponga y le compró esa pechera se la compró chava miren este es tu regalo de navidad porque le comprábamos y le comprábamos y nomás no encontrábamos una de su medida y yo creo que ay no yo creo que si le va a quedar porque está grande ponsela de abajo es que ya está bien grandota esta pinche perro hola hola chicas como están feliz día estamos en el siguiente día y quiero comenzar este día mostrándoles una máscara que me enviaron chicas para reducir miren para reducir esto quieren ver pues vamos a abrir la cajita porque yo también estoy muy emocionada por abrir la cajita con ustedes bueno yo ya la abrí pero vean por acá está el producto está la máscara que me estuvieron enviando esta máscara chicas ustedes la pueden estar consiguiendo en la página de amazon en la cajita de información debo estar compartiendo enlace a la máscara para reducir lo que viene siendo la papada o la barbilla doble esta máscara es para reducir esto es para adelgazar pues la cara la doble barbilla así que bueno vamos a estarla abriendo recuerden que si tengo un cupón de descuento se los dejo en la cajita de información déjenme traigo algo para abrir esto porque oh la navajita que compré sí eso me va a estar ayudando aquí está mi navaja espero que me vean bien creo que me ven como un poquito veraburrota a ver yo estoy muy emocionada por estar utilizando esta máscara esta máscara estaba yo leyendo que te deja tu carita así en forma de V vamos a ver chicas si funciona obviamente tenemos que ser constante en estarla utilizando porque si no pues no vamos a ver resultados ¿verdad? y pues vean así es como viene aquí está la máscara y por acá chicas miren viene todo esto viene el manual hay que leerlo muy bien y viene con estos dos apagadores viene con esta pieza miren que creo es donde se pone estos apagadores creo que sí déjenme armo la máscara y ya les muestro para estármela poniendo y para ver cómo es que se va a estar sintiendo miren chicas aquí viene cómo es que vamos a estar armando la máscara con el manual chicas pues no hay cierre hay que hacerlo como te dice ahí y bueno déjenme lo hago y ya les muestro les voy a mostrar cómo viene la máscara miren esta máscara viene así estira viene así chicas viene muy bien hecha para esta parte de la cara así que bueno vamos a a ver cómo lo vamos a estar así ok chicas miren aquí ya lo estoy cargando y como que le hacía falta un poquito de carga a este este como que ahí tiene un poco pero bueno vamos a esperar un poquito a que se cargue para mostrarles para ver cómo es que se siente traerlo pues en la parte de la barbilla o de la papada ahorita nada más que se cargue un poquito ok chicas mientras se carga un poquito quiero mencionarles que el frasquito que viene aquí es para que tú le pongas como aceitito o crema para que le pongas en la máscara en la parte de abajo antes de que te lo vayas a poner entonces ahorita lo que yo voy a estar haciendo es poner un poquito de crema y pues bueno vean yo le voy a poner un poquito de esta cremita aquí en la parte de aquí de adentro y bueno miren por acá ya tengo las dos piezas con un poquito de carga pero les voy a estar mostrando cómo es que la vamos a estar poniendo en esta área de la barbilla entonces pues por acá está la máscara esta y miren vamos a ponerlo así de esta forma como tiene imán se colocan fácilmente escucharon y miren aquí está la otra ahí está y esta te la vas a estar poniendo pues así como pueden ver ahí está la forma que queda para que tú te la pongas así vas a meter tus orejitas así así y pues bueno miren así es como tiene que quedar la máscara chica yo me la estaba poniendo mal pero pues bueno vean así es como tiene que quedar se ajusta muy bien y se ajusta muy bien para cualquier tipo de cara la verdad que se siente súper cómoda para traerla si vamos a estar haciendo nuestros quehaceres mientras nosotros estamos haciendo nuestra limpieza o estamos haciendo ejercicio ella está trabajando en esta área de la barbilla o de la papada pero chicas estoy leyendo aquí que también te ayuda para otras cosas y se las voy a estar leyendo esta máscara que lleva por nombre Pullax y que la consigues pues en la tiendita de Amazon que como te comenté en la cajita de información te voy a estar compartiendo el enlace a la tienda esta máscara chicas Pullax te ayuda para varias cosas y aquí les voy a estar leyendo ok bueno esta máscara Pullax B está diseñada para contornear tu cara y proporcionar un levantamiento visible ayuda a reducir la apariencia de las arrugas y líneas finas ayuda a apretar la piel flácida y mejorar la elasticidad general de tu piel a promover la circulación sanguínea ayuda a mejorar la salud general y la apariencia de tu piel ayuda a reducir la doble barbilla lo que te ayuda a una mandíbula más definida y delgada lo que conduce a una apariencia más tonificada y definida chicas como ven ustedes entonces pues creo que está súper bien chicas cómprense en una de esta para que la traigan por toda su casa haciendo sus actividades y pues bueno vamos a encender para ver cómo funciona se siente vibración chicas wow se siente muy bien ven mientras estamos haciendo ejercicio podemos traer nuestra mascarita que esté haciendo su trabajo también miren ahí tiene los puntitos de carga entonces pues sí se siente como calambritos como vibración se siente muy bien ok chicas yo ahorita que encendí estos dispositivos los tengo en un nivel actual va a correr al nivel 5 pero ya una vez que corra al nivel 5 te va a indicar para que cambies al siguiente nivel tú vas a presionar aquí para que tú hagas ese cambio entre 4 modos diferentes pero tú vas a ir viendo cuál nivel te funciona mejor tampoco no hay que excedernos verdad en ponerle un nivel fuerte hay que ir poco a poco con los niveles para que tú pues vayas viendo con cuál nivel te sientes mejor y te sientes pues más a gusto para andar pues todo el día verdad entonces pues sí chicas yo siento todo todo que me está trabajando todo aquí siento hasta acá en los ojos bueno siento que me trabaja en toda la cara y como pueden ver la forma así así con el paso de los días del tiempo que estamos utilizando esta máscara pues vamos a ir viendo los resultados siempre y cuando seamos constante de utilizarla y no tenerla pues ahí tirada arrombada verdad hay que usarla para ver los resultados y pues bueno chicas me encantó me encantó esta máscara y claro que sí ustedes me la van a estar viendo súper súper seguido así que pues bueno vamos a ponerla a trabajar y también chicas cuando ustedes retiren estos dispositivos guárdenlos en la basecita donde viene para cargarse para que no se les vaya a perder ya que pues ahí tiene imán y pues bueno así que no se los olvide pasar a la cajita de información para que vayan a comprarse su máscara para que les ayude pues con su carita si quieren reducir lo que viene siendo pues la barbilla la papada que le digo yo y también para no envejecernos pronto así que bueno no se los olvide que en la cajita de información pues van a estar consiguiendo el enlace a la tienda Pulax en Amazon y también este si tengo un código de descuento se los dejo allá abajo en la cajita de información así que pues muchísimas gracias a esta tienda que me está enviando esta mascarilla y gracias por escucharme chicas así que bueno yo creo que las espero ya en el próximo video quería meter este video aquí y pues aquí está así que bueno yo las veo en el siguiente videito aquí vamos a presionar las chicas para que ustedes vean los niveles miren ahí es uno se siente la presión más intensa otro wow otro ahí está otro siento que se me mueve todo siento que se me mueve todo miren yo no lo estoy moviendo se me está moviendo solo ahí está al nivel uno siento que con el nivel uno está súper súper bien pero pues ustedes ahí pues lo van a ir calando ya con el nivel que ustedes sientan como les comenté pues se lo dejan ok así que pues ahora sí me despido bye bye Gracias por ver el video.